Los toreros expresamos lo que sentimos y a mí los hijos me han dado felicidad. Yo conocí a Julián y no sabía que era Julián el día que me presentaron. ¿Ah, no? No. Y de repente aparecemos, vemos toros ahí colgados en la pared y le dije yo a mi ara suegra, oye, pero que sois ganaderos. Y me dicen, ¿cómo que ganaderos? Mi hijo es torero. Y yo, bueno, creo que nos tenemos que ir, váyame tú de la pata, vamos de aquí corriendo. Mi madre, yo la considero de otro mundo. Me veo feliz, Cristina. Me he considerado totalmente un esclavo de mi situación, de mi profesión, de mi nombre. No los mantas tú, no los mantas tú. Quiero que me beses y a mediano decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos amamos. Andaba perdida de camino pa' la casa, cavilando en lo que soy, en lo que soy. Y ya está. Buenos días. Por decir algo, porque qué frío hace. ¿Qué tal, Julián? Rejito. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Es fenomenal. ¿Qué estáis? ¿Ya liados con los caballos o qué? Pero bastante frío, sí, sí, vamos a mover los toros o algo. ¿Te quiero venir o qué? ¿Te vas a montar, no? ¿Sí? ¿Tienes un caballo pa' mí? Tengo un caballo pa' ti. Sí, seguro, uno que sea bueno, dócil. Sí, pero hoy eres muy decido, ¿te tienes que cambiar? ¿Lo tengo que cambiar? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Venga, pues voy a poner... Muy elegante va al campo. Bueno, pues esperadme un momentito, ¿vale? Venga, yo te voy preparando un caballo. Genial, ahora mismo vengo. Aún lo recuerdo siendo un niño. Compartíamos entrenamientos y aprendizaje en la Escuela Taurina de Madrid. Pero aquellas clases él ya se las sabía. Fue un niño prodigio del toreo y hoy es un prodigio de hombre que lo ha conseguido todo en su profesión. El Juli dice que ahora es más niño que cuando toreaba por medio mundo con 15 años. Entonces era un fenómeno de masas. Hoy vive tranquilo y pasa largas temporadas en su finca de Extremadura. No piensa en la retirada y desea que ninguno de sus tres hijos sea torero. Hoy nos metemos hasta la cocina de un número uno. El Juli. Pero ahora es cuando quiero que me dejes que te mire y que te beses. ¿Lo bajamos aquí o qué? Lo bajamos aquí mismo, ¿no? Después de dar una voltita por el campo. Otra de tus pasiones, Julián, es el caballo, ¿no? Yo soy un loco. Vamos, quitando los toros, sin duda alguna, mi gran pasión. ¿Y crías caballos o al final...? He tenido de todo, he criado caballos y luego también caballos de fuera, pero bueno, es como todo. Al final es bueno, es lo que importa. Tener el caballo bueno que te gusta y lo disfruto mucho. Vamos, soy un loco de los caballos. Lo disfrutas tú y creo que también lo disfrutan tus hijos. Sí, sí, era muy aficionado y la verdad que siempre me ha encantado, pero ahora ya tengo los niños que ya montan y te crece la afición, se te multiplica, ¿no? Porque ya verlos a ellos montar y eso, pues ya vas tú con el doble de ganas y vamos, es que es una maravilla verlos montados. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto a mis ilusiones... ¿Y los genes de quién han cogido esos genes esos? Porque tienen cinco años, ¿no? No sé, es curioso porque, por ejemplo, el niño asimila más que yo soy algo de los caballos que torero, ¿no? Que del toro, ¿sí? Sí, sí, y de hecho a mí no me ha preocupado porque como la verdad que yo no quiero que sea torero, pues déjalo que él me vea más en el mundo de los caballos y su gran pasión en los caballos también. Los toros los ve, pero no le gustan tanto y los caballos es locura la que tiene. O sea, que la figura del Julio sea una figura mundialmente conocida. ¿Tu hijo lo asimila con el caballo y no con el toro? Mi hijo lo asimila con el caballo, sí, sí. Y yo se lo he potenciado un poquito porque, bueno, por eso, ¿no? Porque me asusta un poco que él me vea como torero, que quiera imitarme y que quiera seguir mis pasos. Y, oye, pues surgió de una manera natural, ¿no? Porque me gusta mucho la cosa de arriba y vamos a concursos y a lo mejor, pues claro, él me ha visto concursar y si ganas algún concurso, lo que sea, digo, mira, no, hijo, pues yo es que esto lo que me gusta es también. O sea, le tienes engañado. Y claro, le tengo medio engañado, medio engañado. Entonces yo le digo que, hombre, pero es que mi profesión es torero y tengo que viajar. Entonces él asimila incluso que torear, pues es siempre más complicado porque tengo que irme de casa, tengo que viajar, es más duro. Y el caballo, pues como siempre me acompaña, siempre viene conmigo, pues... Ah, pues mira, ese es un buen truco para... Ha surgido de forma natural, pero la verdad, no sé hasta qué época durará también, la verdad, porque... Ya el otro día ya me ha dicho dos o tres veces que le ponga a los toros en la tele y no sé qué. Ya me está asustando un poquito, pero... ¿Te acompañan? ¿Te acompañan los niños? A los toros no, yo a los toros nunca los he llevado a verme torear, han ido a alguna novia que he lidiado y eso sí van, pero no, en general no. Pero ya sí veo que tienen cierta inquietud con los toros en la televisión y eso. Y aquí verme torear, pues siempre, eso sí, me han visto desde pequeño y es curioso porque tengo tres hijos y la pequeña quiere torear a todas horas. Le encanta torear, así que esa te la voy a contar a ti, para que me la entreguen. Me la mandas a mí. Pero tiene esa sí que el problema de ti. O sea que a la niña le gusta y coge... Vamos, cada vez que sale una vaca o un toro quiere torear y que quiere torear y que quiere torear, pues mira, cómo vas a torear con tres años, sí, sí, le encanta, le encanta. Rosario, te has mostrado siempre una mujer muy, muy discreta. Hola, Cristina. ¿Eres discreta tanto como lo parece al gran público o prefieres mantener este papel? Hombre, yo creo que en mi vida cotidiana soy todo lo contrario. Cuando la gente me conoce, pues claro, es otro papel. Lo que pasa que cara al público, pues siempre me ha gustado estar en un segundo plano, porque, hombre, pienso que la persona importante es, o la persona que soy casada, que es mi marido, y yo siempre me he mantenido un poco al margen, porque, hombre, tampoco me veo yo como un papel para ejercer, ni para salir, ni luego también es eso. Cara al público soy muy discreta y luego, personalmente, yo creo que soy una persona muy espontánea, divertida, muy animada, y soy todo lo contrario a lo que a lo mejor la gente piensa que soy una persona muy seria, muy callada, porque siempre me dicen que en las fotos siempre se hago como muy seria, que nunca sonrío, pero lo que no ven es que es como una timidez y un miedo a la cámara, digamos. Sí, al final es timidez, pero sí que es verdad que no eres para nada, como parece. Nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, mi día a día, bueno, antiguamente trabajaba, ahora cuando, desde que me casé, dejé el trabajo, y ahora tengo tres niños, entonces mi vida, digamos, ahora es bastante en torno a mis hijos, y luego pues ayudo a Julián lo que puedo, y un poco seguirle, viajo mucho con él, intento estar el máximo tiempo posible con él, viajar mucho, y bueno, dentro de lo que mis hijos me lo permiten. ¿A él le gusta que le acompañes? Sí, yo creo que sí. Hay momentos que, a lo mejor sitios que de repente me dicen, mira, prefiero irme solo para estar concentrado, y estar, porque muchas veces yo lo entiendo, que a lo mejor a veces estorbamos, pero por lo general sí que yo creo que le gusta que le acompañe. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y más que a la madre mía. Julián, estar al lado, enfrente de un mito del siglo XXI, un prodigio de niño, desde luego un niño prodigio, un prodigio de hombre, un pedazo torero, una figura del toreo, primera figura del toreo, no sé si preguntarte cómo estás tú o cómo estoy yo, No sé, yo es que no me siento mucho, no me siento mucho nada de eso, no sé si es por exceso de humildad o por el miedo a lo que creo que podía haber sido y no sido, o a lo que tengo por delante, pero bueno, sí me siento orgulloso de muchas cosas que he hecho y estoy contento, pero vamos, el que está nervioso soy yo. No creo, no creo. Cuando miras esta casa, miras las paredes, aunque no es una casa que tenga muchos recuerdos taurinos, como otras casas de toreros, pero ¿consideras que el trabajo está bien hecho, que has logrado lo que querías? Sí, yo en lo material creo que he conseguido todo lo que, he conseguido más de lo que podía pensar que podía conseguir, porque he conseguido cosas que ni siquiera pensaba que podía hacer, ¿no? ¿Qué fue, Julián, de aquel niño que jugaba a ser mayor? Pues mira, pues es esto, es esto, es curioso porque con mucha gente que he convivido de niño, pues contigo también, a mí no me gustaba que me trataran como niño, ¿no? Me sentía, o sea, quería que me valoraran como hombre, quería darme a respetar, quería marcar una distancia, ¿no? Y es curioso el tiempo que ha hecho un poco todo lo inverso, ¿no? Soy más infantil ahora que antes, soy más juvenil ahora que antes, me considero más divertido que antes, o sea, tengo un sentido de vivir la vida, de disfrutar las cosas, sentido del humor, cosas que antes no tenía precisamente por eso, ¿no? Porque jugaba a ser mayor. Bueno, Manoli, vaya la que leó una de Villamuelas, la que leó con ese figurón del toreo. ¿Cómo es Julián? ¿Has visto? Pues Julián es como persona, que de lo que te voy a hablar, con torero no te tengo que decir nada, pero como persona maravilloso. Maravilloso y además, cuanto mayor es, ya que va teniendo con sus hijos y todo, mejor todavía. Estoy encantada con él. Sí, ¿qué pensabas cuando él dijo que quería ser torero tan chiquitito? ¿Lo verías como una locura? Pues sí, es que tampoco le di tanta importancia. Yo, como otra madre que dice a un niño, quiero ir a tenis o quiero... La afición, ¿tú sabes que le viene por su padre? Bueno, por todos. La casa, la verdad, es que es más taurina que fútbol. Sí, porque en tu casa también había afición, ¿no? Sí, 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 mis hermanos y mi padre daban muchos toros por allí, por la provincia de Toledo, por mi pueblo, por Villamuelas, Villanueva de Bogas, varios pueblos. Y ahí le conocí yo a Julián Padre. ¿A Julián Padre? Claro, claro, di a mi padre una novillada en Villanueva de Bogas y allí fue donde yo le conocí. Luego, mira. Y luego, pues fíjate, el pedazo torero que ha dado la historia. Bueno, y realmente, él de pequeño era un niño muy inquieto, era un niño introvertido, ¿cómo era Julián cuando...? Él siempre ha sido un niño muy inquieto, él ya la guardería en la cartera, ya llevaba, en lugar de un libro o un cuaderno, llevaba la muletita. Sí, ya apuntaba, ya apuntaba. Lo que pasa es que también lo cogía a rachas, ¿no? Entonces, era muy pequeñito. Cuando ya verdaderamente hizo la comunión fue cuando pidió él ir a la escuela. Y incluso ahí, tenía nueve años, pues tampoco es para tomártelo en serio. Luego ya a raíz de ahí era lo que te iba diciendo el maestro Gregorio, que tú bien conoces, y eran los que te iban diciendo que merecía la pena que le pusiera la atención a este niño. Y entonces lo hemos ido viviendo día a día. Tampoco te puedo decir de la noche a la mañana una cosa, pues día a día, y aprendiendo de la profesión con él. Entonces... ¿Cómo cambió vuestras vidas en aquel momento cuando, Julián, es que fue una eclosión, la verdad que fue en muy poco tiempo, se convirtió en ese niño prodigio que todos veíamos, pero que le conocía a todo el mundo? Así era. Mi vida, concretamente, cambió cuando se fueron a México. A ver, cuéntame eso. Eso no se me puede olvidar en la vida, porque verdaderamente es el camino más doloroso para mí, que es la separación de mi hijo, y menos mal que lo acompañaba a su padre. Pero con 14 años, él irse a México, partirse la familia en dos, eso fue muy doloroso. Personalmente ha sido el motor de mi familia, de todo, porque hasta mi padre, mis hermanos y yo, pues somos personas que tenemos limitaciones o que tenemos debilidades, y mi madre es que siempre ha sido la roca, que ha mantenido todo, siempre toda la estructura la ha mantenido ella, en los momentos más complicados, ha sacado la simpatía, el sentido del humor, la fuerza, cuando había que tomar una decisión de verdad, el valor de tirar para adelante, ha sido el eje, ya no solo de mi carrera, de todas nuestras familias, sin mi madre la estructura familiar nuestra, no creo que hubiera podido llegar a donde ha llegado. Lo bonito todo lo que cuentas, todo lo que cuentas, todo lo que tienes, todo lo que manifiestas, y sobre todo la ilusión que muestras en todo, pero ha sido muy difícil conseguir todo esto, Julián, parece fácil, ¿no? En cuanto pueda ver la gente. Es complicado, es complicado por el toro, porque el toro es difícil, el animal, la faena, el estar como tienes que estar, pero es complicado en el aspecto personal. Ser toro es una profesión muy compleja, tienes que pasar por una serie de cosas que no te las planteas cuando empiezas, dices, bueno, es que yo quiero ser figura del toro, quiero ser el mejor, quiero ser el número uno, quiero ser el que más gana, mira, fenomenal, lo vas a ser, pero es que para serlo tienes que fracasar, te tienen que pegar con nada, tienes que llegar a un momento que sales a torear a una plaza con 20.000 personas y te sientes incomprendido y crees que lo que estás haciendo está mal, llegas a un momento a una plaza y te crees incapaz de triunfar, o sea, son sensaciones que dices tú, bueno, para ser el mejor, tengo que pasar por esto, ¿por qué no tendrán que pasar la gente que no tiene suerte en esta profesión? Y es muy duro, es muy duro, son sensaciones muy duras, verse delante de 20.000 personas y sentirse mal, es... Y sentirse mal, ¿por qué, Julián? Porque tú no te encuentras al 100%, porque no estás entendiendo al toro, porque no te funciona la yema del dedo como tiene que funcionar, porque hay algo que... porque no somos robots, hay un momento que el cuerpo no tira, no va a dónde tiene que llegar, es... Y a mí eso me mata, y el estar expuesto a la gente, yo lo veo durísimo, lo veo durísimo, o sea, que haya 20.000 personas que en ese momento te están mirando y están hablando de ti, es... Llega también un momento de tu carrera, Julián, que te vuelves esclavo de ese éxito, ¿no? De esa vorágine... Yo total, yo me considero un esclavo de... Ahora menos, ahora menos porque estoy más maduro y elijo más dónde quiero ir, pero me he considerado totalmente un esclavo de mi situación, de mi profesión, de mi nombre. Yo hay muchas veces en mi carrera... Pero que no lo has disfrutado, o sea, ¿ha sido alguna vez...? No lo he disfrutado y hubiera querido empezar de cero, que no me conocieran y empezar yo otro camino, porque... porque haces cosas... que el mundo del toro te las exige, pero... porque surgen así, yo de repente como figura me quedé prácticamente solo, ¿no? Porque a lo mejor Ponce ya estaba por encima del bien y el mal y de repente pues yo veía que me llamaban, oye, tienes que ir a una feria y tienes que ir dos tardes y tienes que ser el eje de la feria, pero es que yo no quiero torear dos tardes, no, no, pero es que si tú no toreas dos tardes la feria no va a ir bien o te neces... o recuerdo mucho de, oye, por favor, ¿qué es que necesitamos a Julián, de lo primero que pides cuando rezas es que no le pase nada, pero a la vez pido si puede ser que salgan las cosas bien, porque además debido al carácter de él, a cómo es él... De exigente consigo mismo, Exacto, entonces él es muy exigente consigo mismo, porque bueno, pues yo creo que... yo pensaba que al llevar más tanto tiempo, incluso en otros compañeros, pues bueno, pues un día no salen las cosas, no salen, pero mi hijo cuando no sale las cosas no hay quien lo soporte. Tiene mucho amor propio, ¿no? Tiene mucho amor propio y entonces pues para verle lo que quiero es verle feliz y contento y entonces pues eso, primero que no le pase nada, pero si puede ser que salgan las cosas. ¿Cómo se educa un hijo que es ídolo de masas con 13 años, con 12 años? ¿Qué se le dice? Para que no... Mira, tengo que dar gracias de cómo es él, porque es verdad que he pasado mucho miedo con esto, porque él con 14 años, 13 años, prácticamente tenía todo. Entonces, yo que vienes de una familia normal, trabajadora, pensaba que se me iba a poner tonto, ¿verdad? O que la familia se le quedara pequeña o algo así. Y entonces, por su forma de ser, he tenido esa suerte de que no lo he pasado tan mal, porque, lógicamente, a un torero, si tú vas a torear por la tarde, tú tienes algo que decirle, yo por la mañana todo está bien, todo está perfecto, que no tienes todos los momentos ni todos los días que quieres para poderle hablar claro, para poderle decir las cosas, entonces, te miras mucho sin torear, pues lo principal es que esté tranquilo, que no tenga ninguna preocupación, entonces, tú a lo mejor tienes algo que decirle, oye, porque la adolescencia es la adolescencia, te lo vas guardando, te lo vas guardando, y si algún día ya me he puesto a decir, bueno, pues ahora vamos a hablar, me ha ido por delante, sabía él lo que yo le iba a decir, y entonces, es muy listo, gracias a Dios lo he tenido muy fácil y mucha suerte de que él es como es, porque también, ahora ya que es mayor, tienes un niño, está casado, y hija, yo estoy, tengo la misma, lo mismo que tenía cuando era soltero, muy ligados, muy entendiéndonos, aunque no hablemos todos los días, pero él sabe que yo estoy ahí, yo aunque no me llame todos los días entiendo de la vida que tiene, de que tiene viajes para acá, para allá, pero bueno, siempre estamos en conexión, entonces estoy muy contenta. Te veo una mujer como muy de ciudad y te veo aquí en el campo, al final... Hombre, comparto mi vida entre el campo y la ciudad, la verdad que si a lo mejor viviese todo el tiempo en el campo sería a lo mejor un poco más complicado para mí, pero la verdad como tengo ese compagino ciudad y campo, y me muevo mucho, pues la verdad que lo llevo bien. Y tienes un apellido, Domecq, que bueno, en el mundo del toro es muy conocido, pero no sé si tu rama es taurina... Nada que ver, Mi abuelo era un fanático de los caballos de enganche, tenía pues un... Bueno, coches de caballos y luego se cava... Su afición loca, tanto de mi abuelo como de mi padre, el polo. Le gustaban los toros, tenía su abono, pero nunca nos han inculcado ir a los toros desde pequeños, ni nada, hemos sido la rama un poco... Sí, distinta, oveja negra, como se dice. no, para nada, lo que pasa es que bueno, en otra línea. Sí, mis padres siempre han gustado los toros, pero que no ha sido una afición vivida desde casa, ni aprendida, ni nada. Sí, que no tenéis ganadería y habéis vivido en el campo... De hecho, yo conocía a Julián y no sabía que era Julián el día que me presentaron. ¿Ah, no? No. O sea, yo de repente llegué un día a su casa, teníamos un amigo en común que me dice, oye, tenemos que darle un perro a un amigo mío a acompañarme y fui con una amiga mía belga que estudiaba conmigo a la carrera y de repente aparecemos, vemos toros ahí colgados en la pared y le dije yo a mi ara suegra, oye, pero que sois ganaderos y me dice, ¿cómo que ganaderos? Mi hijo es torero. Y yo, bueno, creo que nos tenemos que ir, váyame tú de la pata, vamos de aquí corriendo. Esos fueron los principios. Eso fue mi entrada en su casa. ¿Y luego cómo seguís la relación? Porque si no tienes nada que ver. Pues por amigos en común, coincidimos en la feria de Sevilla, yo, bueno, yo al ser, bueno, mis pais viven en Jerez, aunque son los dos de Madrid y entonces, pues coincidí con la feria de Sevilla, la feria de Jerez y por amistades empezamos a vernos más y fue así un poco, nos fuimos viendo, 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 hasta que empezamos luego a salir. ¿Y fue difícil? Un poco al principio, un poco complicado. ¿Por qué? Hombre, porque yo al final, al final era un mundo totalmente desconocido para mí, con nada de buena fama. Yo era, estaba totalmente al margen, ni mi vida, ni mis amigos, no tenían nada que ver con ese mundo, no tenían nada que ver con ese mundo. Al principio, mis padres, hombre, yo ahora les entiendo, que al final, yo era un poco mayor que él, él estaba, cuando yo empecé a salir con él, pues ya estaba como en su boom, y claro, para ellos era como, mira, este chico va a salir contigo cinco meses, te va a dejar, y tú te vas a quedar como marcada para el resto de la vida. O sea, que no lo vieron bien, fíjate, de nada, claro. pero bueno, no porque la gente, por lo que la gente ha dicho, sino más bien, porque ellos tenían el miedo, de que esto a lo mejor luego saliese, digamos, a la luz pública, y que luego yo, digamos, me dejara o pasara cualquier cosa. ¿Qué hiciera daño de alguna manera? Hombre, era lo más lógico, éramos muy pequeños los dos, al final, lo más lógico, es que no hubiéramos seguido juntos, que ahora lo pienso, digo, mira, pues tenían su parte razón, y luego cuando vieron que la cosa ya iba en serio, y que tal, pues mira, no hubo ningún problema, y ahora mismo, la adoran, y bueno, están, le hacen mucho más caso a él, que a mí casi. Tú mantienes tus amigos de antes, aunque no tenga nada que ver con tu vida ahora, ¿no? Sí, 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 no, yo, mis amigas para mí, bueno, mi familia son lo primero, y la verdad que sigo manteniendo una relación con todas, y la verdad, Julián, se ha fenomenal, con mis amigas, con los maridos, y la verdad que hemos tenido mucha suerte. Creo que he tenido una familia ejemplar en ese aspecto, que me ha tenido los pies en el suelo, que no se ha bañado de esta oleada que trae la gloria, las cosas sociales, toda esta estructura que a mí nunca me ha llamado la atención, y luego creo que soy una persona tranquila, que no soy una persona caprichosa, no soy una persona... ¿Tranquila? ¿Tú eres una persona tranquila? Tranquila en el aspecto de... o sea, que no he tenido esa inquietud de decir, bueno, es que quiero ir en un avión privado, a no sé dónde, y comprarme un barco, y no sé qué, no sé cuánto. Yo soy muy tranquilo, soy muy nervioso, pero... pero no he tenido esa inquietud o esos caprichos, me gusta estar con mis amigos, me gustan los caballos, me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta hacer de todo, pero cosas que están a la mano, cosas de cualquier persona, y ya te digo que eso y mi entorno me han ayudado mucho. ¿Qué ha sido lo mejor de todo esto? Hasta llegar aquí. Es difícil elegir una cosa mejor de lo que he conseguido en el ruedo. Quizá Madrid, el toro aquel cantapájaro de Vitoriano del Río, ha sido lo mejor, porque va mucho más allá de pegarle 40 pases a un toro, ese toro me dio a mí seguridad, me dio felicidad, me dio plenitud, fue un antes y un después en tu carrera, yo creo, ¿no, Julián? Sí, en la plaza más dura, más difícil para mí, el poder convencer de verdad, el sentir eso, para mí como toroero quizá haya sido lo más grande, luego he tenido sensaciones internas con toros, que son espectaculares, pero así, por decir algo, uno quizá sea ese, pero lo bonito de esta profesión es lo que te deja a grandes rasgos, la vida que tengo, esa me la da mi profesión. Lo personal, lo unes, lo personal y lo... es que si yo no hubiera sido lo que soy, a lo mejor los hijos... es muy fuerte, pero los hijos que tengo es que a lo mejor no los tenía, es que a lo mejor serían distintos, o estaría con otra persona, o viviría en otro sitio, o... es que yo no sé lo que sería, yo todo lo que tengo ahora mismo, sé que si lo tengo es por el toro. Ana, mira, ¿quién viene? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo ves a Julián ahora en su nueva etapa? Vemos aquí a Rosario, muy jovencita, la mujer de Julián. ¿Cómo le ves como padre y como esposo? Le veo feliz, Cristina. Le veo muy feliz. Está con sus hijos. Te decía antes de... Bueno, pues hasta ahora la suerte de Rosario, de que lo lleve muy bien. Y entonces es lo único que me fijo, de que está feliz. Luego Rosario es muy buena, yo le tengo mucho cariño porque no es fácil ser la mujer de entorero. Siempre se dice que la madre lo que quiere es que no le pase nada, pero luego... Yo me acuerdo cuando era jovencito me llamaba, ya ha salido todo bien. Y yo, hijo mío, diviértete y para acá y para... Y una mujer, hijo de ver, comprenderás que entonces la soledad, que se tiene mucha soledad, la mujer de un torero. Entonces Rosario lo está llevando bastante bien y yo mientras les vea a ellos felices, pues encantada la vida. Nosotros, o sea, los padres, lo que es la familia, lo que te decía, vienes desde el primer día que él empieza a querer ser torero, lo vas viviendo con él día a día y vas aprendiendo lo que es este mundo y lo vas aprendiendo con él. Incluso casi te vas guiando porque eres lo que a él le gusta. Él, por ejemplo, si no le gusta mucho el salir y tal y cual, pues tú haces igual. Si el importante aquí para nuestra familia es él, que es el que se juega la vida y es el que te oreja. Entonces, si él es discreto, pues tú tienes que ser discreto. Entonces, no se puede ser más papista que el papa y eso te va guiando. Pero una mujer, me da igual Rosario, que una mujer que viene de Nuevas a este mundo, que no sabe nada, entonces es un choque grandísimo. Y si tú ves que eso va bien, ella totalmente estoy... Cuando Juli y Torea estamos totalmente conectadas las dos, la que primero sabe se llama la otra, pues eso es lo que lo agradezco enormemente. No es como si yo la llamara y estuviera por ahí y tal y cual, pero estamos... Te lo diría, te lo dirías mucho, claro. No sé si la diría o no, porque tienes que ser prudente, pero no es el caso. Estamos totalmente conectadas las dos. Ella igual tiene alguna amiga en la plaza o lo que sea. No te preocupes, Manoli, que hoy vamos a saber pronto, porque está... Yo, que estoy bicheando por internet, siempre me gusta saber, llamo al conductor, a Bomba, que es de Villamuelas, precisamente. Y además, con este estoy encantada porque me dicen cómo es el toro, ya va siguiendo la corrida de otra manera. Y entonces estoy conectada directamente con Rosario. Entonces, para mí, eso es un orgullo. ¿Qué es lo que le da miedo a Juli? Porque, claro, Juli parece como un superhombre. ¿Qué es lo...? ¿Le da algo miedo? ¿Y le pones una inyección y chilla abajo? ¿Qué sí? ¿Las agujas? No, nada. Esto, yo no lo sé, tú lo sabes mejor que yo lo que es el valor del torero, yo no lo sé, pero es un valor totalmente distinto a... Y bueno, cuando, verdaderamente, que también eso no pasa a cualquiera, cuando peor le he visto de todo, de todo, fue cuando ha pasado algo, un accidente que tuvo con el coche, que iban los niños, lo le he visto en mi vida peor. De verdad, ni con una jornada en la enfermería le he visto así. Entonces, eso son ya de personas normales. Luego, las cosas que hacéis como torero, pues, sois vosotros los mismos que hacéis. Pues, sois los normales y anormales, ¿no? Según en qué case, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Otra cosa buena que tiene es que casi siempre le gusta en su casa, o sea, en su casa o en la casa, pero con sus amigos. Julio es muy de amigos, muy de amigos. Eso lo habrá aprendido de la madre, la conexión familiar, ¿no? Sí, sí. Y un restaurante, y nos gusta un restaurante. Os gusta un restaurante también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y sois de artistas todos y, además, bueno, es que solo con el semblante que tienes y con la alegría que despiertas en todo... Yo no, tengo algún artista que otro, pero yo no. Mira, al final dejar, pues, dejas una vida, entre comillas, porque al final yo no he dejado nada, yo lo he elegido. ¿Sabes? A mí nadie me ha puesto una pistola y yo sabía perfectamente, siempre soy consciente luego, con quién salía. Y sabía perfectamente si seguía con él lo que me iba a conllevar y a dónde iba a ir. ¿Sabes? A mí nadie me ha engañado de, ay, ¿por qué pasamos temporadas en el campo si yo quiero vivir en la ciudad? No, yo sabía que a mí, a Julia, le encantaba el campo, que era su vida y yo sabía lo que iba, entre comillas, a dejar atrás. ¿Te ha compensado todo? Sí, sí. Y si el día de mañana, por cualquier cosa, al final pasa lo que, bueno, espero que nunca pase, pero siempre me habrá compensado porque he hecho lo que he querido. A mí nadie, como te he repetido antes, nadie me ha puesto una pistola y me ha dicho, cásate o no te cases, ¿sabes? Pues al final es una cosa que he elegido yo, para bien o para mal. ¿Cómo es Julián? ¿Cómo es Julián con vosotros, con los niños, la intimidad? Pues Julián es una persona hipercariñosa. Yo soy mucho más, a lo mejor por la educación, mucho más parca, no demuestro tanto mis sentimientos. Es una persona muy cariñosa. Con los niños se vuelve loco, es un padrazo. Un padrazo. Un padrazo. Le encanta estar con los niños, les monta todo el día que puede a caballo. Cuando ahora se va a América, lo pasa, si antes lo pasaba mal yéndose y separándose de su familia, ahora lo pasa el triple, peor, dejando aquí a los niños. Pero bueno, sobre todo, yo lo que más caracterizaría de él es luego la paciencia. Súper, aunque es impaciente, como hemos dicho en la cocina antes, luego tiene una paciencia, porque yo soy muy pesada, lo reconozco. Porque eres muy pesada, a ver. Como mujer somos muy pesadas. Un poco cansinas a veces. Somos muy de eso, hay que hacerlo así, 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 no dejamos muchas veces respirar y la verdad que tiene una paciencia para eso inmensa. Y tiene mucho mejor carácter que yo. ¿Por qué tienes mejor carácter? Yo tengo más genio. Porque tienes más genio y eres más... Y con los niños, como, porque bueno, los niños, vamos, una maravilla verlos, o sea, verlos en el campo, hacen de todo lo que hace su padre. Sí, lo adoran, lo adoran. Y tú lo compartes. Sí, a mí me encanta montar a caballo también con ellos y al final es como un punto de unión entre todos. En Oaxaca se toma mezcal con café, dicen que la hierba le cura la mala fe, dicen que la hierba le cura la mala fe, a mí me gusta el mole que se le da, me va a morrer. Rosario, cuentas todo, la verdad es que es muy bonito, parece como una historia de película, pero ha habido momentos muy duros, momentos cornadas, momentos que no salen las cosas bien. Y el pilar siempre tiene que ser, o es la mujer, ¿no?, la que convive con los toreros. Pues mira, yo es que me considero una persona muy fría y muy dura para los momentos malos. Pues yo cuando empiezo a salir con Julián, empiezo en octubre y al año siguiente tiene tres cornadas de golpe, una en Madrid, otra en Málaga y luego en Bilbao. Y fue como aprendí a pasos, digamos, gigantescos. No tenía ni idea del mundo del toro ni al fondo tampoco veía el peligro de verdad, porque yo creo que, hombre, muchas veces se te olvida, hasta que no vives un percance no te das cuenta de dónde te has metido. Yo creo que eso, ese año tan duro para mí fue como un aprendizaje al oeste, a decir, mira, las cosas son diferentes a las que te piensas. O sea, que tú me llama mucho la atención porque, claro, pareces una mujer súper fuerte, tal, pero al final te ha tocado aprenderlo porque te enamoraste de Julián. Si no, todo esto porque no deja de ser un sufrimiento, ¿no? Porque además estás casada con la primera figura, con un torero que torea mucho, con una responsabilidad enorme dentro y fuera de la plaza, que además él siempre se pone esas metas y siempre está tirando del mismo, o sea, nunca está satisfecho como se vive con una persona así. Pues, bueno, cuando, generalmente se vive bien, porque luego él lo lleva muy bien, él no se trae los problemas a casa, hombre, te cuenta y tal, pero no es una persona que se esté ni quejando ni en los malos momentos. Es verdad que cuando se lo ves en la cara y le ves sufrir, pero más que por, a lo mejor, torear por todo lo que conlleva, luego él, bueno, pues todo vuestro mundo, como todos los mundos, luego tiene como muchos despachos, muchos... Y todo eso, la verdad que a él es lo que más le ha afectado, todos los problemas que ha pasado, a lo mejor con compañeros, con, bueno, un poco con todos los temas que... Y el G10, el G10, lo otro, con esas cosas que lo ha pasado mal. Y luego, claro, tú le ves y siempre intenta, siempre las cosas que han hecho, tanto él como me imagino todos, lo han hecho como a favor de la fiesta, nunca lo han hecho en su beneficio. Yo creo que hay cosas a lo mejor que no se han comprendido y entonces yo creo que es la impotencia decir, pero si esto lo he hecho no por mí, yo por mí puedo seguir toreando sin problema y no me tengo por qué meter en ningún embolado y los que se han metido ha sido para beneficiar al mundo del toro. Entonces cuando eso no se refleja como ellos o como él pensaba que se iba a ver y se iba a entender, pues eso es lo que yo creo que más daño luego le hace y le ha hecho. ¿Y ves a Julián de aquí unos años sin torear y en casa como padre y tal o no le ves? Pues mira, yo por un lado sí le veo y por otro no. Él es una persona que yo no sé qué va a hacer el día que se retire, me da mucho miedo. Entonces por un lado estaré contenta porque al final es un riesgo menos que te quitas de tu vida diaria, pero por otro lado ahora mismo yo no sé qué haría Julián sin torear, gracias a Dios por lo menos a ti la afición del acoso, que eso la ayuda. Sí, el campo, al fin y al cabo. El campo, las ganaderías también, él iba a la ganadería que tiene muchísima ilusión con la ganadería, pero yo creo que nada va a suplir el torear. Físicamente lo peor ha sido la jornada de Sevilla sin lugar a dudas, que me haya dado el toro sin duda, porque ese día sí vi que es la única jornada que yo he sentido que me moría, de verdad, fue el torearme la jornada y lo primero que pensé era que me moría. Eso es una sensación que yo no he tenido nunca en la vida y que no creo que la gente la tenga. Creo que la gente tiene sustos, tiene accidentes de coche o tiene... Pero sentir que te mueres, esa sensación es algo distinto, va a otro ritmo todo, todo va a otro ritmo. Sí, pero la impotencia de no ser capaz en algún momento dado en la plaza o de verme mal y ver decepción en el público es la peor sensación que tengo. No te digo una tarde en concreta, te digo las tardes que las he tenido, para mí es lo peor. Pues yo la verdad que prefiero, si pasa algo, estar y saber lo que es, porque hasta que tú no ves y no estás, no sabes, te lo cuentan y no sabes lo que te están contando. ¿Y en ese momento viste la gravedad, sentiste la gravedad de la jornada? No, porque lo que te digo, como salí tan rápido y vi que la habían cogido en la pierna, pues claro, la pierna te da la sensación, nunca sabes que le va a tocar ni la femoral, bueno, yo por lo menos no pensé eso. Entonces al final piensas, pues mira, ha sido en la pierna, no ha sido ni en el estómago, ni cerca al corazón, que es lo que a mí más me preocupa cuando paso en la jornada. Entonces vi la pierna y dije, bueno, pues mira, la jornada en la pierna, ya cuando empezó a tardar y fue una hora, dos horas, la operación, no salían, nos decían nada, ahí ya nos agobiamos un poco. Y ya cuando ya salieron nos contaron lo que había sido, pero que ya lo tenían controlado y que ya estaba bien, con lo cual... ¿Tospirasteis un poco? Sí. Hablas de la familia, se habla de la familia de tu padre, de tu madre, incluso de los niños, un pilar fundamental también es Rosario, tu mujer. Sí, la familia, cuando tienes hijos, padres, hermanos, pues siempre hablas la familia en un cómputo general, pero evidentemente lo individualizas y cada uno tiene su papel. Y es verdad que Rosario es una persona que de cara a lo social ha estado siempre muy al margen, no ha querido intervenir, cosa que además siempre le he respetado y siempre se ha quedado en un segundo plano. Bueno, pero de puertas para adentro ha tenido un papel fundamental, ha marcado siempre una dureza, una estabilidad, un ritmo de vida que a mí me ayuda mucho. Yo como persona a veces tengo altibajos y a veces me vengo un poquito abajo, otras veces me vengo demasiado arriba. Tienes los dos puntos. Y ella es el contrapunto de que siempre está en el mismo sitio. Eso a mí me ayuda mucho porque al final pegas mil vueltas y sabes que tu sitio está ahí. Y luego el papel que tiene como madre es ejemplar y es algo que veo absolutamente fundamental, que valoro, creo que es increíble lo que hace. Y en ese aspecto en el que yo creo que tengo muchas cosas buenas, pero luego tengo limitaciones porque viajo, porque tengo una profesión que es muy esclava, pues es básico. Que mis hijos tengan ese papel ahí, esa persona me parece fundamental. Julián, ¿cambió mucho tu vida cuando has tenido niños? Ha cambiado a mejor. Yo creo que los toreros expresamos lo que sentimos y a mí los hijos me han dado felicidad, felicidad. Y cuando sales a una plaza y tienes felicidad dentro, la expresas, ¿no? Es como la risita de esa tonta que te entra. Y entonces no es lo mismo llegar a una plaza con problemas detrás, con cosas que te preocupan, que estás amargado, que no sé qué, que cuando llegas a una plaza estás feliz, estás contento, te sientes bien. Es que se torea de otra manera. Ahí no llega la técnica, no llega cosas que vienen de fuera. Ahí es algo que tú expresas, que tú lo sientes y el público es sabio, tremendamente sabio. No tiene que saber de toros para saber cuando un torero está bien y no tiene que saber de toros para cuando un torero está feliz. Es que eso se transmite y por eso los toreros cuando están en buen momento dicen, joder, es que la gente está con ellos. No está con ellos, es que se lo transmite. La gente sabe ver eso, no sabe si pone la muleta aquí, allí o si baja la mano aquí o allí, pero sabe y siente lo que estás transmitiendo. Y esa es una de las partes mágicas que tiene el torero. ¿Sabes, Julián, que has sido parte del día más feliz y más bonito de mi vida? El día 20 de agosto. Sí, hombre, yo me veo en ti, ¿no? Un poco en ese día. Me imagino cuando ya estás retirado, que estás fuera de la profesión y que vuelves a revivir todas esas sensaciones, todas esas cosas. Lo disfruté mucho por ti. Pues sí, la verdad que me gustó mucho y se juntó todo, ¿no? Estaban mis hijos, estaban mis amigos, mi familia, el torero al que más admiro, que eres tú. Y me hizo mucha ilusión tener la foto final de mi carrera a hombros contigo. Un día, es que es espectacular, son sensaciones que yo creo que nada más pueden conocer los toreros, son algo especial y además, lo que significa que lleves sin torear, no sé, 8 o 10 años. 15 años, 15 años, 15 años y de repente tú eres una barrera de tonos y que estés al nivel que estuviste, a mí que de fuera me parece imposible y que te vean tus hijos también, me imagino que debe ser increíble. Para mí la felicidad, ya sé que fue el día 20 y para ti qué es la felicidad, Julián. Pues para mí la felicidad es el gran camino a donde quieres llegar. Yo la felicidad la veo compleja, no veo una situación exacta de felicidad constante, veo momentos de felicidad, fogonazos de felicidad. Yo para mí, pues cuando toreo soy feliz, cuando estoy con mi familia soy feliz, cuando estoy con mis amigos soy feliz, pero luego la vida, la cabeza, las circunstancias siempre también te atormentan un poquito, o sea que veo más la felicidad a ráfagas que una felicidad esta idílica que vemos que en el cielo vivimos y que todo es bueno. ¿Y la vida? ¿Qué es para ti la vida? Y la vida es el vehículo en el que estamos montados que te dirige hacia donde crees que vas o a lo mejor vas equivocado. La vida es muy compleja y caprichosa. Es curioso porque haciéndote un símil, pues es verdad, que muchas veces vas montado en un tren, en una dirección y de repente te das cuenta que no es donde quieres ir, es al lado contrario. ¿Sabes? Es mágico, la vida es magia. Además tú tienes la capacidad de ir movilizándola hacia donde quieres o hacia como quieres. También ha habido un trance de mala suerte en tu vida, que fue un accidente de coche que tuviste, que lo viviste con mucha angustia. Sí, igual que la jornada de Sevilla, taurinamente ha sido el peor momento de mi vida, personalmente sin lugar a dudas el peor fue el accidente de coche que tenía, que tuve. Y sobre todo y por encima de todo porque llevaba a mis hijos que cualquiera que esté viendo esta entrevista que haya tenido un accidente con sus hijos sabe que es otro nivel de accidente. La sensación que tienes de culpabilidad, de responsabilidad, el miedo que pasas es tan fuerte, tan atroz. Es increíble. El otro día lo estuve hablando con unos amigos que yo tuve el accidente, yo me rompí el brazo y yo no me acuerdo de haberme ido a Madrid, operarme del brazo y volver a mi casa. Es increíble. Tengo días de mi mente que están borrados de la sensación o de la situación del shock que yo tenía y recuerdo que estuve llorando 10 o 15 días y solo lloraba. Solo lloraba, no hacía otra cosa que llorar porque me sentía culpable y tuve la gran suerte de que no pasó nada en ningún niño y la gran suerte de que no cometí ninguna imprudencia. Porque el que el accidente hubiera sido cometiendo alguna imprudencia hubiera sido totalmente peor. O sea que fue un accidente desgraciadamente porque estaba lloviendo y el coche se fue, que fíjate pues si yo iba a ir a más velocidad de lo normal o lo que sea, que ya hubiera sido catastrófico. Julián, es que le tengo que traer así, que no quería pasar aquí a la cocina, pues no me digas. Es la primera vez que entro en la cocina. Es la primera vez que entro en la cocina. No es la primera vez, pero ¿entro alguna vez así? Yo te digo una cosa, tú sabes hacer de todo y además lo haces todo muy bien, hijo. Entonces he dicho, ¿en qué le podía pillar? Y ahí me han cotillado que la cocina me has entrado mucho. Y tú lo acabas de decir. Entonces vamos a ver, voy a hacer un postre que es muy sencillito. Yo cuando me retiré me fui un año a Portugal y me dediqué a aprender a hacer postre. Y entonces se llama babas de camello. No es muy bonito el nombre, pero ya verás que le cuesta. Entonces, esto es la leche condensada que la vamos a echar aquí. Venga. Vamos a echarla aquí. Y tu misión ahora va a ser coger los huevos. Tienes coger ocho. Ve sacando ocho huevillones. No es así. 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 Está bueno, aquí encima está bueno, es súper sencillo, pero bueno, Julián, macho.